Bienvenidos a Profesional PC Review de Tecnología en el video de hoy les explicaré por qué nuestro refrigerador o nevera, no enfría bien, o ya no enfría. Este problema es común en la mayoría de refrigeradores, primero conoceremos quién es el el causante de este problema y cómo funciona. Empecemos el causante del problema es el tubo capilar que se tapa o se obstruye y que es el capilar. Un tubo capilar es una conducción de fluido muy estrecha y de pequeña sección circular y ¿cuál es su función? La función del capilar es mantener el flujo constante de refrigerante, flujo másico, reduciendo la presión que proviene del condensador, líquido saturado, y son instalados de acuerdo a la carga térmica o energía que debe agregar o quitar de un espacio o producto en forma de calor. Y bueno, ya sabemos qué es un capilar y qué función cumple en nuestra nevera, ahora veremos los principales síntomas que presenta nuestra nevera a tener el capilar obstruido. El primer síntoma es que nuestro nevera enfríe bien y luego no enfría nada, esta es una señal clara de que el capilar está obstruido. La segunda causa es formación de hielo en la entrada del evaporador, cuando el tubo capilar está totalmente tapado por causa de la humedad, el sistema deja de funcionar, una manera fácil para identificar el defecto es verificar si hay formación de hielo en la entrada del evaporador, si vemos que hay formación de hielo en la entrada del evaporador, esto significa que tenemos en capilar totalmente obstruido. Aumento de electricidad. Cuando la obstrucción del capilar es parcial, el rendimiento del sistema cae y el consumo del refrigerador aumenta ya que el compresor tiene que esforzarse para comprimir el refrigerante. El cuarto síntoma es que el compresor funciona continuamente. En ciertas condiciones se para por acción del protector térmico. Estos son algunos de los principales síntomas de capilar obstruido, ahora veremos las causas de por qué se nos obstruye el capilar. La primera causa es obstrucción porque ya se le acabó la vida útil al capilar y se tapa por la cantidad de sucio que acumuló, como ya sabrán el capilar tiene un filtro secador, este cumple la función de retener la humedad y no pasarla hacia el capilar, pero llega un momento en que se tapa el filtro y el capilar por años de trabajo. Segunda causa, capilar reparado. Esto pasa en la mayoría de casos, antes que todo, si se preguntan que si el capilar se puede mandar a reparar. Sí sí se puede, pero esto es una pérdida de dinero ya que el riesgo de que se obstruya aumenta más ya que no es recomendado reparar los capilares sino, cambiarlo junto con su filtro secador. Tercera causa, reparación de fuga, carga de refrigerante y no haber hecho un vacío, algunos técnicos cometen el error de que cuando reparan una fuga, proceden a cargar el gas y no hacer el vacío, cuando esto no se hace, queda la humedad que entro por el agujero donde se originó la fuga y se reparo, esto hace que el sistema tenga humedad y como ya sabrán la humedad es un problema grave en nuestra nevera ya que la humedad tapa el capilar. Hay muchas causas pero como dije anteriormente la causa principal de que se tape el capilar es por humedad y suciedad en el sistema. ¿Y cómo detectamos que el capilar está obstruido? Bueno, para esto necesitaremos de la ayuda del manómetro. Cuando tengamos el manómetro conectado, encendemos la nevera y con el compresor encendido el manómetro nos mostrará esto. Presión de succión menor de la normal o debajo de 0 PS3. Presión de descarga menor de lo normal. Cuando se desconecta el compresor las presiones se igualan lentamente o no, debido a una obstrucción total. Si hicieron las pruebas bien y vieron que pasó lo que dije anteriormente, necesitaremos de cambiar el capilar con su filtro secador, hacer un barrido a todo el sistema y disfrutar de nuestro refrigerador. Y bueno aquí se termina el video, espero le haya servido, apoya mi trabajo dejándome un me gusta, suscribiéndote y comentando si tu nevera ha dejado de enfriar porque se la ha obstruido al capilar por humedad en el sistema. Y otra cosita en la descripción está mi página de Facebook allí, me podrán consultar lo que quieran. Nos vemos en el próximo video, adiós.